...de la Argentina, condenaron a un policía que hacía multas truchas por bronca. Un agente de la caminera de Córdoba. La justicia comprobó que labró un acta de alcoholemia falsa para vengarse de un instalador de antenas satelitales de televisión al que lo acusaba de haberlo estafado con una mala conexión. Ah, se puede creer. El tipo, claro, vos te cruzabas con el tipo y el tipo te decía, ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Una multa trucha. El juez Carlos Núñez lo condenó a cumplir 80 horas de trabajo comunitario en un hogar de ancianos. Sí, y además me imagino que nunca más policía, nunca más. Saquen el talonario, como mínimo. Ah. Sí, pero te quedás sin policía, si tenés que hacer eso. Ah, tremendo los taxis. No, no te quedás sin policía. Ah, ya cosa de loco. Hay muchos policías que laburan bien. Sí. Muchos. A nosotros nos vuelven locos. Pará, la mayoría. El tema es que los otros hacen un ruido que, madre mía. En Ituzangó nos vuelven locos. Y mirá que nosotros estamos con el intendente descalzo que tenemos ahí en el trencito del costado, dice intendente descalzo. ¿Y qué tiene que ver? Y así todo, y a veces te, porque no ven que dice intendente descalzo. No, recuerda con eso de poner carteles, ¿no? En los autos como... Tenemos la foto nosotros. Viste que te ponen como arriba de la guantera. Vengo de la embajada de... Sí, sí, sí. Como puedo estacionar porque... Para cubrirse. Porque conozco, porque mi papá es policía. Bueno, Bufi hace eso, Bufi. Prensa, mucha prensa. Ah, mucha prensa. Mucha prensa de todo. Estaciona por cualquier lado la prensa. Bufi tiene el gordini y se hizo hacer, se plastificó el de prensa. Sí, somos nosotros mismos. Es buenísimo porque no lo paran en ningún lado, ¿viste? Somos nosotros mismos que somos así, ¿eh? Todos hemos caído en eso como... Bueno, si tengo el de prensa... No, en eso no se hace. Y pero qué... Pero escuchame, si en este país no se puede estacionar, ¿qué vas a hacer? ¿Tenés que hacer algo? Difícil estacionar. También tiene razón. ¿Qué va a pagar? ¿300 pesos estacionamiento? Me hago el cartelito. Aparte se lo hicieron una imprenta re barato, lo plastificó. Dos mangos. Cartelito de prensa estacionarse en cualquier lado. ¿Cuánto sale un estacionamiento acá enfrente? ¿Cuánto sale? ¿Vos lo dejás el auto? Es una locura. Es una locura lo que está pasando. Tienen que hacer algo. Bueno, bueno, cálmese un poco. Puede ser, vos haces multas si no estás borracho que es el alcohólico. A lo suyo, Minion, tranquilo. No, es que hoy es un día... Uy, ¿qué le pasó? Esto es lo más doloroso que me pasó en la vida después de que me rebotaron en el casting de la película de Cruz. Hoy es un día, no sé, son esos días que voy a decir, no, esto no puede estar pasando. ¿Qué es lo que le está pasando? Recién estaba mirando acá a TN. ¿TN? El canal TN. Sí. Las noticias, el noticioso. ¿Y? Y vi una noticia que decía que parece que se retira Osvaldo. ¿Se retira Osvaldo? Es el jugador más grande, más importante de la historia de Boca. No, bueno. Tiene a Osvaldo. Pero ya se sabía que estaba medio para retirarse. ¿Cómo es la bandera Osvaldo, Riquelme? Osvaldo. Chami. No, Chami fue Chami. Estaba bien, lo banco. Sí, sexto puede estar ahí. No, pero Osvaldo no puede estar ahí, según. ¿Y se retira Osvaldo? ¿Vos sabés igual la fiesta que se viene ahora? ¡Vamos todos a Ibiza con Osvaldo! ¡Ey! 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 Gracias.